Hoy vamos a ver qué es la ley del hielo, aquello que pasa cuando te ignoran y qué implicaciones tiene. Vamos a ver por qué afecta tanto, qué es lo que siente una persona cuando le aplican la ley del hielo, ignorarla. Y vamos a ver cómo podemos defendernos cuando nos aplican esa cuestión. Recuerda que dejo lo mejor para el final siempre junto con mi conclusión o reflexión personal. Bien, la famosa ley del hielo es cuando una persona ignora a otra en una serie de conductas y actitudes que duran un tiempo determinado. Esto suele ser en respuesta a algún tipo de causa que le ha podido molestar a la persona en cuestión. Y esto se suele aplicar en base a respuesta de disconformidad, por ejemplo. Podría considerarse una demanda de atención hacia la persona que la recibe. Y por otra parte, digamos que también se suele hacer cuando esa persona, la persona que la aplica, no sabe cómo reaccionar. Digamos que hay una falta de herramientas, una falta de recursos y de pronto dice, bueno, pues voy a aplicar la ley de ignorar a la otra persona porque realmente me han sacado de mi zona de confort y no sé por dónde reaccionar ni por dónde salir. Bien, aquí hay una problemática condicionada a las dos partes. Por una parte, la persona que desarrolla la ley del hielo, pues está, digamos, coaccionada a volver a autosabotearse siempre porque de algún modo vuelve a las continuas conductas que no quiere ejercer. Ella sabe o él que eso no está bien hecho, pero ante la falta de recursos, otros recursos, pues siempre opta por esta manera de proceder. Sin embargo, para la persona que lo recibe es mucho más dolorosa porque de repente, de pronto, esta persona no sabe qué pasa. Esto causa mucha inseguridad y genera una confusión muy molesta. Y además, cuando intentas solucionar esa confusión y la confrontas directamente a la persona que te aplica este problema, pues directamente consigues más de lo mismo, más ignoración por su parte. Además, es algo que afecta directamente la autoestima de la persona que la recibe porque de pronto es retirada por completo de la atención. Y esto, pues sí, genera inseguridad y genera sentimientos de baja autoestima porque lleva a pensar a la persona que no es merecedora ya del amor y de la atención de la persona que hasta este momento no la había ignorado. Y es que, ¿qué sucede? Bueno, pues que el rechazo es uno de los miedos sociales que mayor repercusión generan las personas. Es uno de los mayores miedos a los que tenemos, a los que nos enfrentamos. Y cuando de pronto, sobre todo en familiares muy cercanos, padres, madres, ¿verdad? Nos encontramos ese rechazo en la cara, pues puede generar cuanto menos mucha confusión y dolor. Dolor, decepción, mucha incertidumbre también. Además, seguimos siendo de algún modo filogenéticamente prehistóricos, primitivos, y creemos que si somos rechazados, ignorados, vamos a morir, tal y cual pasaba en la prehistoria. Por lo tanto, de algún modo, de manera innata, nuestro cerebro va a generar un profundo malestar. ¿Cuáles son las consecuencias de aplicar esta ley del hielo? Bueno, pues esto no pasa desapercibido, sobre todo para la persona que lo sufre. Puede generar, ya hemos dicho, sentimientos de incapacidad, inseguridad, baja autoestima, confusión, decepción, mucho dolor, incluso muy comparable al dolor físico. Además, puede generar también soledad, sentimientos de desconexión, incluso depresión a largo plazo, si esto se aplica muy continuamente. También hay que tener en cuenta que la ley del hielo, también mantenida, puede generar un miedo patológico al rechazo. Así que hay que tener mucho cuidado de no estar siempre bajo este tipo de problemas. Además, también pueden aparecer reacciones más físicas, como ansiedad, estrés, es decir, todo esto genera mucha carga psicológica, es un gran desgaste emocional. Pero vamos a lo realmente importante, y por eso lo dejo para el final, cómo defenderse de la ley del hielo, de este tema, de cuando nos ignoran, cómo hacer para protegernos lo más posible a nivel emocional, por supuesto. Hay que intentar llegar a un tipo de comunicación no violenta, en el que todos entendamos y queden claras nuestras necesidades. Por ello, vamos a expresar lo que observamos y no juzgando, no juzgando cuando lo decimos, ¿verdad? Veo qué tal, observo qué tal. Esto es para no herir la sensibilidad de nadie, que ya está bastante alterada. Por otra parte, hay que buscar peticiones, buscar un acuerdo a partir de exponer nuestras necesidades. Luego, seguidamente, hay que buscar un punto medio de acuerdo donde pactemos las necesidades de las dos partes. Y pasar del tú, que suele ser muy autoritario, al yo. Es decir, cuando acusamos con el tú, de algún modo la otra persona se siente como atacada y la reacción normal es defenderse. Entonces, vamos a pasar del tú, que sería algo más intimidatorio, al yo. Yo necesito, me gustaría, quiero que esto no vuelva a pasar porque me siento mal y mis necesidades son y bla, bla, bla. A partir de ahí, me siento, expresar muy bien, muy claro tus sentimientos, me siento tal, esto no me gusta porque me afecta, me siento mal, afecta mi autoestima, me siento rechazado, rechazada, etc. Bien, como conclusión final, este tema es un tema delicado que genera mucha ansiedad y mucha confusión realmente. A nadie le gusta que lo rechacen y además es algo que suele venir sin esperarlo. Con lo cual, el ataque, entre comillas, suele ser mayor, ¿verdad? Se genera, además del daño que genera la misma técnica de ley del hielo, se genera también esa confusión inicial, ese asombro inicial al no esperártelo porque normalmente se suele aplicar sin que la otra parte sea consciente de aquello que le viene. A ver, al final, de algún modo, se puede llegar a aprender, ¿verdad? Pero, sobre todo al principio, estas técnicas usadas comúnmente por algunas personas, las víctimas a veces no tienen tanta práctica en ellas, no las han recibido tantas veces o ninguna vez puede ser la primera y de pronto esa persona se encuentra que le aplican una ley del hielo y se queda como bloqueada. ¿Qué está pasando? No sé qué pasa. Y además de lo dura que es este tipo de manipulación o de táctica de respuesta, a esto le sumas la incredulidad, el asombro, no saber qué pasa. Esto genera mucha confusión, mucha incertidumbre y, por lo tanto, mucha inseguridad y ataca directamente la autoestima. Si eres de las personas, ahora sí, conclusión final, que aplican la ley del hielo por falta de recursos, te animo, hoy en día no es excusa, te animo a que busques otros recursos, otros mecanismos más viables, menos dañinos. Las personas cambian, evolucionan, crecen. Fíjate lo dañino que puede ser, sobre todo aplicado a un hijo o a una hija, este problema, esta forma de reaccionar. Es muy dañino porque te vas a cargar en dos días la autoestima de la persona a la que le aplicas este problema, esta forma de solucionar los problemas. Si al final esta es tu forma de decir que no estás conforme con algo, date cuenta, por favor, que el decir que no estás conforme con algo es muy sencillo y nada tiene que ver con lo dañino que puede llegar a ser esta forma de respuesta que es la ley del hielo. Por otra parte, si eres la persona que lo recibe, te aconsejo que te mires este vídeo las veces que necesites para introducir y reprogramar tu mente. Primero, no tienes la culpa. Segundo, es una falta de recursos de la persona, no te lo tomes como algo personal, como un ataque personal. Realmente la persona que te lo está aplicando no tiene por qué rechazarte de manera directa o de manera voluntaria o de manera consciente. Tal vez sea en última instancia como una falta de recursos, pero no es consciente de su gravedad y de su daño, aún así hace mucho daño. Te recomiendo que te cuides, que te autocuides mucho más, que te cultives y que te protejas. Y que trabajes tu autoconfianza, tu seguridad y tu autoestima, porque esto sí que es verdad que es algo que genera mucho desgaste emocional, psicológico. Y para cuando venimos a darnos cuenta, sin comerlo ni beberlo, nuestra autoestima puede estar por los suelos. Así que, una vez más, os animo a las dos partes a que busquéis recursos, comunicación no violenta, empecéis a plasmar necesidades, puntos medios de acuerdo, hablar del yo y no del tú. No buscar confrontación directa, sino simplemente soluciones y posibilidades para poder llegar a puntos en común que nada tengan que ver con discutir o generar más discordia. Bien, llegados a este punto, si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte, coméntame, comparte. Estoy en chat GPT, las 24 horas, 7 días a la semana. Es mi yo virtual para consultas puntuales. Nada que ver, nada serio. Si quieres algo serio, directamente conmigo también te dejo el enlace para que puedas agendar una sesión. Llegados a este punto, muchas gracias. Gracias por compartir, por estar ahí. Suscríbete, únete al lado de suscribirse, tienes el botón unirse, únete para todo el contenido maravilloso que tienes aquí en este canal. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.